La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock'n'roll Y yo siempre le digo que baila en el flamenco La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock'n'roll Y yo siempre le digo que baila en el flamenco Quieren bailar Coco, quiere bailar Coco, quiere bailar Coco, quiere cantar Coco, quiere bailar Coco, quiere bailar Coco, quiere bailar Coco, quiere cantar Coco La chiquita de mi barrio quiere bailar Coco, 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 Quieren cantar, cocón, quieren bailar, cocón, quieren cantar, cocón. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, pero yo siempre le digo que baila en el flamenco. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll. Y yo siempre le digo que baila en el flamenco, quieren bailar, cocón, quieren cantar, cocón, quieren bailar, cocón. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll. Quieren bailar, cocón, quieren cantar, cocón, quieren bailar, cocón, quieren bailar, cocón. Cocón, quiere cantar, Cocón, quiere bailar.